hola buenas tardes bienvenidos a mi canal mi nombre es erika trejo en esta ocasión les tengo un vídeo acerca de los labiales de tu face estos y les voy a mostrar los tonos así que hermosas quédense pónganse cómodas y veremos que el empaque es así la cajita viene con 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 con 12 labiales estos son unos y aquí están los otros y les voy a enseñar enseñando tono por tono perdonen disculpen así que este es el tono dulce acá vamos a ver qué tal y ni así la presentación de labial y me encanta porque huelen chocolate muchísimo chocolate y el tono es a ver les voy a enseñar es este un cafecito tipo nude bueno no no es un cafecito y luego sigue el tono coco y viene así es como un rosa un rosa de barbie y todos huelen deliciosa ya murió por usarlos pero dije no no los voy a abrir hasta que no se los enseñe este es el rosita y este es el rosita y este que se llama so cute so cute y es este tono es como un tono mamey suavecito y es este ay no yo creo que este sí es un tono mamey suavecito es este ay la verdad se ven bien padrísimos y no hay que estarlos así remarcando cada rato es lo que me gusta de estos labiales todos huelen a chocolate también este es Libby se llama Libby este tono así es este así ay delicioso está como para comérselos es este de esta acá arriba es también un tono como ay no sé como un cafecito claro o piel pero un poco más fuerte no sé ay ustedes comenten comenten de que tono le ven este que es tono true brown true brown es este así café ah este sí es café café este es chocolate parece chocolate o café este tono están muy bien estos tonos para cuando es la temporada de invierno me supongo este es el tono marijo es este como rojito ay delicioso es este este rojo no sé si lo parecen bien ay pero me encantan me encantan estos labiales he morido por usarlos este es el tono hair no les enseño los de las otras cajitas porque están bien dañadas las capitas de que los abrí para verlos no podía verlos y los rompí este también este es como con un tono como naranjita como color es este labial es este están fabulosos me encantan espero que los puedan apreciar y este se llama y este se llama posica este tono no sé si lo pueden apreciar y este es como un tono rosa un poco más rosa con tonos violetas se los muestro no es este es este ay se ve padrísimo verdad espero que les que lo puedan apreciar bien luego sigue el tono spice es este spice así están todas mis tapas de mi labial este es un tono un poco más fuerte es un rojo 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 ladrillo huelen delicioso o sea a mi me encantan estos labiales este 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 rojo se ve padrísimo de rojo o vino luego sigue el tono corto es este tono corto y este es un tono más rojo 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 sangre es como rojo sangre permíteme por favor así así es este rojo sangre así lo pueden apreciar es ese luego sigue el tono like el tono me gusta y este es como este es café igual pero no es tan oscuro bueno es este es este están padrísimos todos a mi me encantan vienen diferentes tonos de rosas diferentes tonos de rojo de café de nude a este a este también este rosa también ese tono es el candido dulce y si es otro otra variante de rosa es este y pues todos son mate si duran no se cuartean no se crequelan no este te limpias y ahí se va el color en la servilleta o sea no no transfiere estos labiales son geniales la verdad me gustan mucho los recomiendo si les gustan los mal los tonos mate más bien los labiales mate en tonos así diversos así entre rosas este no rojitos y cafés esta es una muy buena opción es este el paquetito y los compré en la tienda de don ángel de brush brush este la dirección se las dejo ahí en la cajita de la descripción del video espero que les haya gustado este pequeño video si es así espero que les den like que se suscriban a mi canal que me dejen sus comentarios cuáles fueron los tonos que les gustaron si ustedes ya los tienen como les este les resultaron si les gustaron o no y pues los veo en otro video que estén muy bien hermosas cuídense bye 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 Adiós.